pues aquí con otro vídeo más amigos a petición de los amigos suscriptores que me mucha gente me ha preguntado que acaban de cambiar su sistema de este tipo dúo de una sola pieza lo acaban de cambiar y qué sucede pues que no hace bien la descarga amigos y cuál es la razón pues aquí les tengo la solución aquí el problema que no viene calibrado de tal forma que haga bien la descarga de los sol de los sólidos prácticamente porque líquidos no tiene problema pero cuál es la razón amigos la mayor gente no sabemos pero miren todo toda válvula de este tipo trae esta de diferente forma algunas vienen por un lado algunas incluso traen dos pero para qué nos sirve esta podríamos decirle una que será un selector que es lo que hace esta amigos miren aquí trae unos números desafortunadamente no se alcanzan a ver de que vienen el mismo plástico blanco trae unos numeritos acá y qué pasa y aquí se alcanzan a ver tiene una flechita aquí este mismo plástico del centro tiene una pequeña flecha y no está marcando el número aquí que va a pasar pues que si nuestra válvula de descarga tiene el selector en la parte baja nos va a ser o nos va a mandar menos agua o la descarga va a tener menos fuerza por lo tanto les recomiendo que les suban o le busquen acá porque no todas vienen igual el selector todas lo traen de hecho pero no todas funciona igual algunos arriba funciona mejor algunos abajo por lo tanto amigos si ustedes tienen este problema de que cambiaron este o es nuevo su retrete y le está fallando que vamos a hacer busquen este selector incluso a veces trae uno de este lado este solamente trae uno amigos pero alguno trae dos hay que moverle y hacer muchas pruebas para ver cuál nos funciona mejor porque no todos funcionan de la misma forma les repito por lo tanto amigos ahí está otro truco más ya que mucha gente ha contratado a personas que le solucionen su problema y tampoco lo saben amigos esta es la cuestión de que nomás gastamos y gastamos en realidad no le damos solución a nada con esto finalizamos amigos este vídeo pueden ver les recuerdo nuevamente hay que mover este selector en yo lo que he probado es que en el número mayor o sea aquí tiene del 1 al 7 en el mayor número hace mejor la descarga o sea suelta más agua o más presión pero puede variar por lo tanto amigos yo les recomiendo que hagan que hagan pruebas primero le pongan en el menor en el mayor y de hagan la descarga y ustedes verán cuál les funciona mejor pues con esto finalizamos amigos pero les haya gustado este vídeo si tienen dudas me las pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima